¿Te ha pasado estar sentada con alguien platicando y de repente que esa persona empiece a imitar todo lo que tú haces a nivel corporal? ¿Qué es eso? No te despegues, hoy aquí te lo cuento. Hola, yo soy Renata Roa, soy consultora en imagen y en comunicación facial. Y bueno, si aún no estás suscrito a nuestro canal, te voy a pedir que por favor le des like y sobre todo le actives la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Así como lo oyes, no es que la otra persona de repente quiera imitar absolutamente todo lo que haces, pues nada más porque sí, pero este efecto o este proceso se conoce como el report, el espejeo y es una de las técnicas más interesantes en el tema del lenguaje corporal. Además de todos los beneficios que tiene que una persona empiece a imitar tu lenguaje corporal porque ¿qué crees? Eso nos habla de que le caíste bien, eso nos habla también de que estás teniendo cierto nivel de influencia y es muy probable entonces que cualquier petición que tú hagas te diga que sí. Pero más bien entendamos de dónde parte esto. Y es que es un proceso súper interesante y que surge de la necesidad de imitar el lenguaje corporal con un tema 100% de sobrevivencia. Imagínate que por ejemplo las palomas, de repente hay 20 palomas, digamos que ahí caminando en una plaza pública y de repente una siente algún tipo de amenaza y lo que hace es mueve las alas. En el momento en que las otras sienten, perciben, ven o como quieras llamarle que una está moviendo las alas, en automático el resto lo hace. ¿Y por qué lo hacen? Porque en ese sentido ellos o ellas están diseñadas para que en cualquier síntoma de amenaza puedan salir volando y sobrevivir. Eso ocurre a través de algo que se conoce como la neurona espejo. Las palomas no son los únicos animales que lo tienen, de hecho me atreveré a decir que la gran mayoría de los animales que tenemos como este proceso o este sistema de sobrevivencia lo poseemos. Y es súper interesante ver qué ocurre con los seres humanos. Porque en el momento en que los seres humanos ya no tienen que convivir a lo mejor con tigres o con caballos o con, bueno, que los caballos no son como tal un animal que nos pueda matar, pero con algún tipo de animal que pudiera tentar encontrar en nuestra vida, lo que hacemos entonces es que hoy lo utilizamos con un tema social, con fines 100% de empatía. En el momento entonces en que tú estás platicando con alguien y realmente estás atendiendo a lo que te está diciendo, es casi casi como en automático que empieza a ocurrir como un proceso de orquesta, de sincronización perfecta entre los movimientos que tú haces y la otra persona hace. Ahora se conoce como espejeo porque es como si tal cual estuvieras poniendo un espejo en frente de ti y la persona va a reproducir tus movimientos pero de nuevo espejeándolos. Es decir, no va a mover la mano derecha más si su mano izquierda es la que está más cerca de mí. Es decir, si yo pongo que un espejo es muy probable que la persona se siente con las rodillas viendo hacia las mías y entonces él mueva la mano izquierda en vez de la derecha. No sé si estoy siendo clara con esto. El espejo entonces implica como si pusiera un espejo entre tú y entre, bueno, más bien entre mi interlocutor y entre mi persona y de esa forma lo que surja de la repetición de sus movimientos, eso se conoce como espejeo o reporte. ¿Por qué es tan importante generarlo o bien buscar ese tipo de conexión realmente con las personas? Porque como te dije, es uno de los elementos de mayor influencia, de mayor empatía y sobre todo de mayor conexión. Y bien diría Maya Ángelo que la gente no recuerda lo que le dices, pero sí lo que le hace sentir. Y por lo mismo, cuando yo estoy haciéndote sentir escuchado, aceptado, reconocido, en ese momento es cuando tú también empiezas a activar esta parte de empatía y de conexión y es cuando la magia ocurre. Es en automático, no es algo así como que yo de repente llegue a cualquier interacción y me diga a mí misma, a mí misma, Renata, hoy tienes que imitar el lenguaje corporal de tal persona. Es un proceso completamente inconsciente y que de nuevo se vuelve un gran síntoma para saber cuál es el estatus de la relación y de la conexión que están teniendo las personas. Para mí, más allá de empezar a leer de una forma bastante maquiavélica y sobre todo bastante, digamos que exquisita, para mí siempre el espejeo va a ser el reflejo de esta posibilidad que yo generé de abrir esta conversación, esta empatía, esta conexión a un nivel súper profundo. De nuevo, no es que pase en ti, sino más bien yo que estoy generando y por lo mismo que está pasando en mí. Te lo apuesto que cuando has generado este tipo de reacciones, de espejeos, de report, es cuando estás más presente, cuando no tienes un celular en la mano, cuando a lo mejor y no estás pajareando por todos lados, cuando de repente, sí, sí te escucho, eh, y estás anotando 40 cosas. Realmente ocurre en momentos de presencia, en momentos de atención y en momentos, entonces, de una genuina conexión. Por ello, no hay que generarlos de manera brusca y de manera fingida. De nuevo, ocurren de una manera sumamente sutil y que son un síntoma de una gran relación. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien reproduzca tu lenguaje corporal? O bien, ¿tú te has cachado reproduciendo el lenguaje corporal de alguien? Si sientes o piensas que nunca ha sido así, te invito un día a estar sentado en una mesa y de repente observar a alguien que esté bostezando. El bostezo es uno de los grandes activadores de la neuro... De la neuro en espejo. Y si tuvo un efecto en ti, es porque es muy probable que estuvieras muy atento justamente revisando este material. Ojalá entonces empieces a ser una persona que genere más momentos de rapor, más momentos de conexión y sobre todo que a través de tu lenguaje corporal vayas también midiendo cuál está siendo este poder de influencia que vas generando. Te recuerdo mi nombre, yo soy Renata Roa, soy consultora en imagen y en comunicación facial. Y recuerda que este espacio lo hicimos para juntos volvernos nuestra mejor versión. Si te gusta, si te sirve, ojalá y lo comentes, le des like y sobre todo lo compartas. Es la manera que tenemos de llegar a más personas. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!